¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal hermoso Para la gente que no lo sepa son todos streams que hago acá en Twitch, acá con los pibardos Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una carrera de Minecraft Literalmente vamos a correr una carrera en Minecraft de autos No hay nada más que explicar, el que no sepa que es una carrera, yo no se los pienso explicar Bueno, nada, se van a meter 10 personas del chat y yo voy a ser la persona número 11 Las carreras van a ser de dos vueltas de 3 minutos, por si no quedó claro Va a entrar gente a un auto, al server, ahí va Tuki y chau Andamos en auto, el que no entendió es un gobier En serio no hay mucho que explicar, así que vamos a las carreras Un minuto y arrancamos, ok, 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 chicos Ok chicos, ay miren encima mi auto combina con mi remera, ay pero que coqueto Arrancamos en 3, dale Rolo, 3, uy gato Bueno, ¿sabes qué? ¿sabes qué hijos de puta? Los voy a ir a alcanzar Esto es trampa, pero bueno, ya fue, vamos Vamos, ya está, arrancaron los pibes, arrancamos Estoy tomando buena velocidad Uh, me pasó uno, a tu puta casa Silva Eh, amigo, soy rapidísimo Ok, voy bien, voy si ¿Cómo hizo Silva? Ok chicos, voy tercero, voy tercero Hijo de puta, ¿cómo hacen para pasarme tanto? Ok, voy bien, ya pasa Mateo Voy segundo chicos, voy segundo ¿Cómo hizo Uba? No, ¿cómo me pasan tan rápido boludo? Voy bastante bien, eh El shift da turbo ¿Quién fue el hijo de puta que me dijo eso? ¿Quién fue el hijo de puta que me dijo eso? Es una basura Ahí tenés el turbo último de hoy estar, boludo El shift da turbo, qué pelotudos que son, boludo Al pedo lo leo, tarado Una llama, pum, a la mierda la llama Yo me veo muy de pana chicos, eh Onda, no hay... Vas último, venja Bueno chicos, voy último Estoy tan atrás que no tengo nadie adelante Ahora, esta vista en el atardecer en mi auto Tipo la musiquita Kars así No, no me la sé, no me la sé Vamos, termine la primera vuelta Papá Frita, Hugo, Lucas, Santiago ya tienen una vuelta Y venja Ey, no voy último, debo ir quinto, debo ir quinto, eh El espacio da nitro ¿Qué? Es verdad, es verdad amigos, tengo nitro Che, no sé quién fue el genio que me lo dijo, amigo Pero lo amo, tengo nitro Y en mi propio evento me sé las reglas, boludo Hoy un auto Hugo es el ganador, ya ganó Hugo ¿Cómo va a ganar una persona que se llama Hugo? Cuarto puesto, ey Cuarto puesto, boludo, re bien Ven, jacalero, cuarto pu... Bien Ahora vamos con la segunda carrera A ver qué tal nos va Si podemos terminar el primer puesto Amigos, esta carrera se va a repicar, eh Miren los autos que se vienen en esta carrera Tres Dos Me fui a la mierda Me fui a la mierda Tarraca, taca, 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 tunga Ah, miren, tiene vida el auto, boludo Tiene medio corazón el auto ¿Qué pasa si yo le pego al otro? ¿Me puedo pegar? A tu puta casa, Gil Me siento toreto, voy primero Dependo de yo... Ay, no, ay, no No, 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 no ¿Por qué? ¿Cómo me pasó, boludo? Yo iba primero Ok, Danilo, te voy a comer vivo, ¿me escuchaste? Danilo es mi máxima competencia Vení para acá, Danilo Banealo Barrabán Danilo Ok, no, 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 no No, 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 no Qué pelotudo que soy, boludo Ay, me choqué yo solo, boludo He sido un tarado Ok, estoy por pasarlo, estoy por pasarlo Se me pone enfrente para que no lo pase Estoy por pasar Lo paso, lo paso, lo paso Uy, lo pasé, lo pasé, lo pasé Uy, soy buenísimo A tu puta casa Ok, creo que estoy llegando segundo, chicos, eh Ya hice la primera vuelta, chicos Ya hice la primera vuelta Tengo que aguantar un poco más Y voy a salir segundo Danilo sigue atrás mío Ja, ja No tenés miedo, ¿no, putito? Oh, aquí he vivido que está Danilo, amigo Sigue atrás mío Rincha huevo, boludo Tomatela, Danilo Tan hater vas a ser Ok, chicos Parece que fue un error Voy primero, amigos Voy primero Soy el puto God Voy primero Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar Le voy a dar mi lugar a alguno del chat Porque yo ya pasé la final A ver, voy a apostar por alguien Voy a apostar por... Icaruto Icaruto Apuesto por vos Porque tenés una skin muy fachada Dale que te empujo Dale, vamos Dale, mira para allá, boludo Que arranca, dale Ok, amigos Arrancó Ok, irá Ay, no Ay, no Ay, no ¿Por quién carajo aposté? Ok, ya no estás último Vamos, vamos, vamos Bien Vos podés Amigo, está en su mejor momento, eh Dream va primero Miren lo rápido que va este chabón, boludo Va a los pedos Uy, ojo que viene, Tuxo Ojo que viene Ojo, ojo Uy, Tuxo pasó a Dream Uy, Tuxo pasó a Dream, amigos ¿Qué le pasó al auto de Tuxo, boludo? What the fuck? Tiene tres autos el chabón Ya hizo la primera vuelta Tuxo Dale, Tuxo, boludo Metele, pelotudo Que te estás rellendo a la mierda Icaruto, no tengo idea Donde carajo terminó, chicos Pero estoy ahora con Tuxo Chicos, vamos a ver Quién es el primero que llega Voy a sacar la lluvia, boludo Me remolesta ¿Señor Wither ganó? What the fuck? ¿En qué momento? Voy a sacar la lluvia, boludo Me remolesta ¿Dónde está? Hijo de puta ganó, señor Wither Estás en la gran final De los tres finalistas ¿Me voy a poner mi casco de Minecraft? No tengo que perder la final, amigos Sos pollo, Benja Uy, Wither Va a quedar evidenciado en este video Y en este stream Que hoy a vos Y a vos, Huguito Los hago pelota Estoy en la final de la Copa Pistón, amigos Tres Dos Uno ¡Ay! La concha de la lora No arranca más el auto, boludo No, no, no me arrancó el auto, boludo Estoy segundo No, no, ¿qué hice? Uy, la recagué No, 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 no Voy tercero, no Abrí el inventario y soy un tarado ¿Por qué tengo un árbol en el auto, boludo? El árbol me hace más pesado Señor Wither ya tiene una vuelta Hugo ya tiene una vuelta No, soy el único friki que no tiene una vuelta, boludo Es todo por el casco este El casco me mufó, boludo Recién ahora tengo una vuelta No, no, no Bueno, encima me choco, boludo Señor Wither, el ganador Me sorprende que todavía no llegó Hugo Todavía, amigos, no llegó Hugo O sea, algo pasó con Hugo que todavía no llegó Hugo, segundo puesto Andate la concha de tu madre, Hugo Bueno, mínimo que de segundo Y no último pone Hugo en el chat de Minecraft, boludo Tuve un mal arranque, boludo Tuve un mal arranque, o sea Déjense de joders Es re triste, amigo Encima yo sigo andando en auto Como un tarado, boludo Tipo, estoy ahí yendo Re lento No, soy un pelotudo ¿Para dónde mierda me metí? ¡Pum! ¿Qué onda? Bueno, señor Wither Te felicito, ganaste el evento Clap, clap para vos Y Huguito, quedaste segundo puesto Ey, al menos no quedaste tercero como yo, Hugo Te felicito, Huguito Este sería el podio, amigos La verdad que de tercer puesto Es lo que importa Haberse divertido Amigos, espero que les haya gustado este video Recuerden que todos estos eventos Los pueden jugar ustedes mismos Y ser los ganadores de los eventos Solo viniendo a Twitch Venja Calero 0-1 Siempre hacemos eventos No se olviden de tomar agua Hola, ¿Vale? Siisp端 No y no 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 Gracias por ver el video.